Este es el tercer encuentro que realizamos de este tipo, que hemos denominado de alguna manera charlas de hangar. En un primer momento, en una primera ocasión, le hicimos con Sergio Sampietro, piloto, combatiente de Malvinas, oriundo de aquí de Belville. En otra oportunidad lo hicimos con Jorge Sen. Y bueno, para este fin de semana, a las 16 horas, manteniendo el formato de charlas de hangar, vamos a tener la visita de Gerardo Isaac, piloto, veterano, comodoro retirado, veterano de Guerra de Malvinas, quien participó ni más ni menos que el 30 de mayo del 82 al ataque del HMS Invencible. El formato es una charla totalmente descontracturada, en donde Gerardo va a exponer su experiencia durante el conflicto bélico. Es totalmente libre y gratuito, invitamos a toda la ciudadanía, familias, colegios, hemos hecho extensivas ya las pertinentes invitaciones. Y a las 16 horas, en el hangar del Aeroclub Belville. La causa Malvinas es una causa en la que creo que todos los argentinos, con la que todos los argentinos estamos en deuda. Esta forma de ver en primera persona, de poder compartir en primera persona con un héroe de Malvinas, quien es además acreedor o poseedor de la máxima distinción militar que realiza el Estado argentino, que es la cruz al heroico valor en combate, como es Gerardo. Es una posibilidad no solo de compartir su experiencia, sino de rendir homenaje a todas las personas, a todos los combatientes que ofrendaron su vida por la patria. Además, cabe destacar que se realiza en esta fecha para que, como ya lo hemos comentado en otras oportunidades, no nos acordemos de Malvinas únicamente el 2 de abril o el 10 de junio, sino que sea una causa que se conmemore a lo largo del año. Gracias. 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 Gracias.